Una mujer que denunciaba haber sido víctima del robo de su celular por una pareja de presuntos delincuentes fue auxiliada por serenos en el Parque 15 de Junio de Huancayo. Cerca de las 3 y 30 de la tarde, Jacqueline Astosoto, de 18 años, fue interceptada por un hombre y una mujer quienes le habrían arrebatado un celular valorizado en 300 soles. Al percatarse del hurto, la agraviada inmediatamente increpó a los sospechosos quienes en una actitud violenta la amenazaron con un alicate, por lo que alertó a los serenos. Está bien porque él está mareado y yo he tomado potente, listo. Y él me dice, vamos a tomar. Sí, ya vamos, me vas a invitar, sí te voy a invitar. Vamos a ver. Cata. Los intervenidos fueron identificados como Erick Quique Atauhi, de 22 años, y Nathalie Rosales Lázaro, de 22, quienes al ser abordados por los serenos, negaron en haber cometido dicho delito. Ambas partes fueron llevados a la comisaría de Huancayo.